Rota, rota Con la cruz del sur clavada Con la cruz del sur clavada En el fin de la ría láctea Rota, rota Tierra rota Rota, rota Tierra rota Yo soy del sur de América Donde la tierra es virgen y negra Donde la tierra es virgen y negra Rota, rota Como un gran manto la pampa Mese un verde león Huyen su seno sagrado El grano de pan Humildemente Recibe la luz De las estrellas La luna y el sol Limantados corazones Que no ocupan lugar Han tejido la madeja Que sube al sol La luna y el sol La luna y el sol La luna y el sol Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está haciendo toda esta gente? ¿Quién se encarga aquí de ellos? ¿Quién va a cambiar el mundo? Sí, hay momentos. No te creas que me voy a ir muy lejos. Solo me introduciré. Tanten... Tanten... Nuestra intangible... Luces... Urbanas... Rosa... Rosa... ¿Quién se encarga... ¿Quién se encarga... volver a su casa? Él... ¿Quién se encarga... ¿Quién se encarga... Un día? ¿Quién se encarga... ¿Quién se encarga... ¿Quién se encarga... Él? Él... Él... ¿Quién se encarga... Él... 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 Sólo sabía hablar... Pero cuando el cielo... ¡Meijn... flowó... Su cabeza ya no lo pudo pensar. Mbs. Ló. iesen. A lo mejor... encuentre un lugar... a dónde no lo lleve. Mbs. Su cabeza A lo mejor el cielo Lo lleva A un lugar Donde sí Pueda estar Pueda ir y volver Sin pensar Pueda estar 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 Pueda estar